Pets and more, lo mejor para tu mascota. Contamos con estética canina, hospedaje, consulta, vacunas, cirugía general, además de alimentos Supreme Royal Canin. Pues pienso que va a mejorar el gobierno actual del doctor Silva Vela porque es una persona íntegra y de solvencia moral y pienso que va a ser lo mejor posible por el gobierno municipal, por Navojoa. Y otra cosa también, va a estar más vigilado, va a estar más vigilado por las acciones que vaya a hacer. Yo pienso que va a ser peor porque los candidatos del PAN han quedado muy mal parados en el municipio de Navojoa. Va a ser igual porque no va a cambiar nada. A mí no porque el primer amigo. Mejor o igual, depende de lo que vaya siendo el presidente de Navojoa. El gobierno a los tres años los aprovechan para él, para su bien, para su familia. Yo me desilusioné de menos del gobierno, así, horrible. Por eso les digo que no me imagino cómo vaya a ser porque si ya... Peor, igual, igual. Peor, igual. Pienso que va a ser igual, va a seguir todo igual. Peor. Peor. Igual. 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 Pets and More. Antonio Rincón 308. Teléfono 4242040. segura. Igual. H estilo. Gracias.